hola vamos a probar los colores prisma color junior en la presentación nueva está de todo negro en nada más que en lugar de los normales largos agarre los triangulares cortos y gruesos vamos a ver se supone que estos son perfectos para los niños para que puedan agarrarlo pero en lugar de probar los normales como les indico prefería usar estos no creo que haya necesidad de leer el contenido pero ahí va un paquete de caballete 12 piezas los colores que traen desde durazno hacia el blanco 12 colores que no son tóxicos y dice que son made in indonesia creo que ya entonces ya no los fabrican aquí en mexico antes eran más de in mexico ni modo y dice que no contiene madera de selva tropical así es que eso es bueno son ecológicamente responsables que de hecho me sonó el sensor otra vez en la tienda solo que esta vez no sé por qué producto porque traía muchos no son ríos súper gruesas la mina para proteger las puntas oh por dios bien súper súper gruesa para darnos una idea de cuan resa es es que no lo dice en la caja son 6 milímetros wow lástima que si son cortos muy cortos miden de la punta al rabo 13 centímetros exactamente wow que bonito trae que dice prismacolor junior y el color son super cómodos bueno a mi los triangulares en los lápices siempre me han parecido muy buenos que bonitos que bonitos está está el verde claro amarillo naranja rojo el durazno yo creí que era rosa pero el durazno ok tiene la pinta de todo menos el durazno verde oscuro azul claro azul marino violeta café oscuro blanco que bueno que lo incluyen y el negro ay así es y se ven preciosos como para tomarle una foto bien nomás que bonito se ve estoy enamorada antes del empaque si padrísimo no se si abrir estos como caballete o no no creo vamos a ver prisma color junior tengo las 12 piezas vamos a ver como se siente sé perfectamente como se debe de sentir un prisma color normal no sé si aquí le cambiarían la fórmula de las minas no sé más suaves más cera más pigmento o menos pigmento no lo sé vamos a descubrirlos juntos así es que estos los compré por 70 pesos más o menos los compré en office depot en oferta su precio normal es de 129 pesos me gusta porque no se te van a caer jamás no se te van a rodar y pues bueno empecemos con el durazno pues se sienten suaves si pero no tan así no tan así super 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 suavecitos como los premier definitivamente no pero pero me parece que si tiene muy buena pigmentación déjenme ver a ver un prisma color de los normales de la caja anterior del tucán vamos a ver qué tal vamos a ver Ya me tarde, ¿verdad? Son estos Los prismacolor normales Pues tienen casi la misma tipografía Parecida A ver esta Es una delgadita Y aquí trae el color Con la diferencia de que en este es un poco más gruesa Y dice Junior Y el color Obviamente este es el normal Este es escolar igual Obviamente por el tamaño Pues obvio va a ser más gruesa Sumina Pero No sé Creo A ver Un color similar Dice que este es el durazno Durazno y durazno Pues sí, creo que hay mucha diferencia Este por eso te digo que es como un rosa Pero bueno Vamos a ver Este es por separado Este es el durazno Lo vamos a Saturar el color Si se fijan Este suelta Como un polvillo O sea que es un Ligeramente más seco Vamos a hacerlo Con un color 100% similar Que es el Rojo Parecido Rojo Degradado Saturado Recuerden que va a cambiar La tonalidad Porque es diferente El lote Así es que Que curioso Suelta más pigmento Ahí se van Pero Si Se siente Ligeramente Más duro Este Que Este Este es más suave Pero no Es más cremoso Es algo Es algo muy Muy curioso Y vean De hecho Aquí en la punta No se si alcanzan A percibir Tiene el brillo De la cera Y este Casi no tiene Si lo trae Pero no es tanto Como en este Ya vieron Así es que Creo Suponer Que estos Tienen Ligeramente Un poco Más Pigmento Y menos Cera O aglutinante Para la mina Y este Y este Pues está Normal Así es que Si hay diferencia Muy leve Pero si los agarras Por primera vez No vas a notar Nada Necesitarías Ya tener Como que El feeling Totalmente De De los Prismacolor Porque Los Ocupas Y los Ocupas Mucho Así es que Pues no está mal Ahora si Seguimos Este es Durazno Rojo Naranja Naranja Amarillo Verde Definitivamente Están Padres Pero si Siento Que están Un poco Más Secos Ligeramente Creo que Depende Del Color Porque Por ejemplo Naranja Lo sentí Más Cremosito Dos Tres relanjo Tres B X Y ya está. El negro está muy bien. Y bueno, blanco que no creo que... Que se note. La verdad que está... Muy guay. Pero bueno, ¿qué se espera? Prismacolor es... Prismacolor. Prismacolor. Y ya está. Y ya está. Sí, sí vale la pena. Sí, son ligeramente diferentes. Pero no sé si es porque es esta presentación que es como más para niños pequeños. Ahí ya me surgió la duda. Y la verdad no sé si va a estar en los pues más color largos normal. No sé si es de ustedes, ¿qué opinan? ¿Me animaré? Obviamente no ahorita porque pues sí ya quedé un poco gastadilla. Pero pues no sé, ayúdenme a decidir si sí me animo a comprarla para hacer la review o no. Déjenmelo en los comentarios. Y pues bueno. Así es como son los Prismacolor Junior en esta presentación. Que está súper bonita. Toda tierna que se me figura. Pero bueno. Ustedes díganme qué opinan. Si ya los tienen, cómo se han sentido con ellos al dibujar. Díganme. Me gustaría mucho saber su punto de vista. Recuerden que para mí es muy importante. Y pues ya saben. Déjenme en comentarios sus sugerencias. Qué nuevos productos quieren. Si quieren algún proyecto en relación a estos colores. Que miren que yo trataré de cumplir sus demandas y deseos y así. Y pues nos estamos viendo. Así es que bye bye.